People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are talking Siendo amigos, quiero que sigamos siendo amigos Yeah, they say yes, they say that Yeah, lava lava, lava lava, lava lava, lava lava, lava lava, lava lava People are saying this, people are saying that I murmullo en la ciudad, pero no soy bombo club Hay mucho chatty mode, mucha boca para allá Pero no pierdo mi tiempo y como gana let them talk Y que se ahoguen en su posición Envidia, perfide, deciden su composición Suposición, el ingrediente, la especulación Suposición no va más allá del for racing My people rising while the rumors tend to be pretty Hablan de mi grupo, de mi huerto, de mi wedding Some heads are ready, porque el rey es heavy Watch them a come, come over and so levy Share the world, homie Them never build them all it is boy Y no saben ni quien soy Them no real man, them a leaky boys Like a puppy boy People are saying this, people are saying that Los chavales románticos y comprensivos Intentando aparentar y que vacio Dado temprano sale la bestia a flote Segunda parte, soy el mismo y emborracho a los madroños Incito a las chavalas a que piensen con el coño Conozco a los románticos que estudian como da dos besos Pero los he visto ahí fuera tío y no era nada beso Tirando de su crédito, todo el día haciendo mérito No se que esperan, los mas catetos de la fera Sacando las plumas de pavos reales Buscando fortuna con un Audi Y el Audi no cabe en la acera El solo quiere tu cuerpazo Si no porque hace culo en el gimnasio Y se afeita el pelo de los brazos Es trampa y dice Soy feliz con poco Para impresionar Pero tienen Kelly con tres plantas Muchas se preocupan Se preguntan voy en serio o no Si se ven delante tuya Ya ha empezado las relaciones Triste pero cierto Si no esa mina Ella contándole un problema Y el deseando que termine Son los que venden a su madre Pa' liarse con seis Pero hay un truco A esos ni los miréis Otros machacan la novia Hasta hacer la puré Luego tienen mas cuernos que un reno Y no saben por qué El que empezó como un galán Ya no lo es tanto Tras el cortejo salen unos reflejos de espanto Y luego el chasco ¿Quieres mi opinión? Como conclusión Todos damos bastante asco Yo no se si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces Que no se la solución Tú dime qué Es lo que tiene De diferente El pseudo romántico Y el resto de la gente No se si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces Que no se la solución Empino la botella Mientras miro a las estrellas Y pienso no te fíes nunca Ni de ellos ni de ellas Quiero que sigamos siendo amigos Siendo amigos Música 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 Música